Hola a todos y bienvenidos, yo soy Silver Extremo y aquí en tu canal encontrarás una gran variedad de temas de tu interés. Hoy en este nuevo capítulo de nuestra sección cine analizaré mentiras peligrosas. En esta cinta, con la interpretación de Camila Méndez como Katie, pretende mantenernos en suspenso contándonos una historia llena de problemas, engaños y asesinatos que pondrán en peligro a la pareja joven. Quédate conmigo porque hoy analizaré a mentiras peligrosas. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que seas el o la primera en recibir mis novedades. Comparte este capítulo para que más personas conozcan el análisis de mentiras peligrosas. Si este video llega a los 100 likes, haré la sugerencia que más comentarios y likes tenga para que aparezcan en el canal. Sin más, comenzamos. Mentiras peligrosas Es una película estadounidense del género de suspenso, dirigida por Michael Scott, la cual se estrenó el 30 de abril del 2020 en Netflix, con las actuaciones de Camila Méndez como Katie Franklin, Jesse Usher como Adam Kepner, Jane Chu como Julia Byron Kim, Kat Gigandan como Michael Hayden y Sasha Alexander como la detective Chesler. Esta cinta nos narra la historia de una joven pareja que se encuentra un tesoro escondido en la casa donde trabaja Katie. Esto es solo el principio de una serie de problemas que se les avecinan, pues son acechados por alguien que quiere quitarles la casa porque aún existe un tesoro más grande que el que se encontraron Katie y Adam. Katie al recibir toda la herencia de Lenar va descubriendo poco a poco el lado oscuro de su esposo, que no conocía pero que le asusta. Se da cuenta que la codicia lleva a Adam a mentirle y a tomar decisiones sin consultarlas con ella, llevándolos a ser los principales sospechosos del caso. Sin embargo la trama no consigue involucrarnos como debería, aquí el único personaje bueno es Katie, pues no quiere problemas y quiere devolver todo para no involucrarse más en el caso. Pero por la intervención de Adam se ve involucrada en el juego de poder y codicia. Lo bueno de la película son las maravillosas actuaciones de Camila Méndez donde crece en todo momento en su inocencia, además el excelente escenario que nos pretende involucrar en la trama. Lo malo de la historia es que va muy rápido, no cumple con su objetivo de suspenso ya que deja algunas cosas muy inconclusas. El misterio de la película se pierde. Nos hace parecer que los sucesos que se presentan no tienen fin y que nunca llegaremos a saber qué pasó realmente. La cinta no tiene una historia bien desarrollada y llena de suspenso. Todos los sucesos van tan rápido con soluciones muy ilógicas. Solo nos deja con dudas como en qué momento Katie se enteró que está embarazada, descubrirá los diamantes en el jardín, qué pasó con el dinero. Estas y otras preguntas nos deja sin resolver. Si no eres fan del género thriller, para pasar el rato es buena opción. Sin embargo, para los cinéfilos amantes del suspenso no será una opción grata para su gusto, teniendo otros temas de mejor calidad para poder disfrutar. Por eso mi veredicto final es una calificación de 5 estrellas de 10. Y así me despido de ustedes, mi gran familia, de este análisis de mentiras peligrosas. Me gustaría conocer tu opinión sobre qué cosas no fueron de tu agrado de esta película. Sígueme aquí en tu canal y en mis redes sociales porque hay muchos análisis que tengo que contarte. Además, suscríbete a mis demás canales secundarios, son gratis y no te vas a arrepentir. Yo soy Silver Extremo, te espero en el siguiente análisis de alguna otra película. Espero que hayas pasado un buen momento conmigo, que tengas un excelente día y gracias por visitarme.